Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al tercer webinar organizado desde la Dirección General de Educación a Distancias y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. Este encuentro se denomina Seguimiento y Acompañamiento a Estudiantes en Aulas Virtuales. Mi nombre es Eugenia y vamos a estar trabajando junto a César. Hola César. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a este tercer encuentro que, como bien decía Eugenia, tiene por finalidad presentar algunas herramientas para la realización del seguimiento y el acompañamiento de los estudiantes en Aulas Virtuales y al mismo tiempo responder a un conjunto de demandas que nos han estado llegando en la Dirección General de Educación a Distancia en las últimas semanas y que han aparecido en varias de las intervenciones a los chats del webinar dado por Mercedes y por Alejandro el miércoles y el viernes de la semana pasada. Entonces, nuestra intervención en el día de hoy está pensada sobre todo en dos ejes. El primero que tiene que ver con cómo pensar o cómo pensamos desde los equipos de cátedra al acompañamiento de los estudiantes cuando trabajamos en Aulas Virtuales, cuando tenemos que mediar nuestras propuestas que eran presenciales ahora en Aulas Virtuales y cuáles son las herramientas que tenemos dentro del Aula Virtual para hacer ese acompañamiento y ese seguimiento. Acá queremos hacer una breve parate, una breve salvedad, gracias Eugenia, para decirles que cuando nosotros pensamos en el seguimiento y acompañamiento en Aulas Virtuales y cuando mostremos las herramientas, lo que vamos a mostrar tiene que ver con una particular forma de organizar las Aulas Virtuales que es el Moodle. Si nos están viendo docentes o equipos de cátedra de otras universidades que utilizan otras Aulas Virtuales, tal vez puedan compartir con nosotros la primera parte que habla sobre el seguimiento y el acompañamiento en general, pero las herramientas que vamos a presentar nosotros son propias de Moodle porque es el soporte que nosotros utilizamos en la Universidad Nacional de la Plata. Sí, a partir de este primer recuento que venís haciendo César, nos parece súper fundamental entender el seguimiento como una estrategia pedagógica de acompañamiento para los estudiantes en las Aulas Virtuales. ¿Qué queremos decir? Que es necesario poder identificar cuáles son las problemáticas que tienen nuestros estudiantes, pero también pensar estrategias de intervención a modo de ayuda para acompañar a los estudiantes, con la finalidad de favorecer la autonomía de ellos. En este sentido, el seguimiento, nosotros lo entendemos alejado de una mirada punitiva o de control, sino que nos interesa pensar en la resignificación de ese seguimiento para comprender la presencialidad desde otro sentido. Es decir, la presencialidad a distancia, lo que nosotros denominamos es nuevas presencias. Ahora, el alimiento, como decías bien vos, César, debe responder a muchas preguntas en relación con la asistencia o la presencia de nuestros estudiantes. Para eso necesitamos garantizar docentes que estén presentes. ¿De qué forma? A partir de docentes que asuman un rol proactivo. ¿Qué significa eso? Docentes que puedan pensar en el acompañamiento de las trayectorias de nuestros estudiantes, generando nuevas estrategias. En ese sentido, nos parece poder compartir algunas sugerencias a modo de general, para luego poder adentrarnos en las herramientas específicas que tenemos en Moodle, tal como estabas planteando voces. Entonces, en relación con esas recomendaciones generales, vamos a plantear algunos puntos iniciales para que puedan conocer cómo nosotros estamos entendiendo el seguimiento. En primer lugar, consideramos fundamental poder, desde los equipos de cátedra, pautar una periodicidad para realizar, desarrollar esas estrategias de revisión y de seguimiento. En segundo lugar, que dentro, al interior de los equipos de cátedra, podamos diferenciar roles y funciones en el sentido de atender a todas las demandas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, podemos organizarnos algunos docentes que se ocupen de responder las preguntas, otros docentes que se ocupen de diseñar y el armado del aula. Es decir, las funciones dentro de una propuesta educativa virtual. Otro de los puntos que nos parece sumamente importante compartirles es pensar que hay momentos para el seguimiento. Es decir, en esta instancia en la cual estamos comenzando con este proceso de diseño e implementación de propuestas educativas a distancia, creemos que es uno de los momentos claves y estratégicos para tomar información acerca de cómo nuestros estudiantes recorren el aula virtual. Otro de los puntos que consideramos que es fundamental es planificar esas acciones de seguimiento. Es decir, identificar cuáles son no solamente los momentos sino además qué hacer más adelante. Por último, antes de dejarle la palabra a César y en términos más generales, creemos que las estrategias de seguimiento pueden ser entendidas como una forma de sostener los procesos educativos virtuales. Así como Eugenia estaba planteando estos ítems que nosotros consideramos esenciales para pensar y planificar el seguimiento. La idea de lo que queremos hoy transmitirles a ustedes y construir con ustedes es una estrategia de seguimiento que debe preguntarse por lo menos por tres cosas básicas. Por las condiciones de accesibilidad de los estudiantes, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, los tiempos para que puedan desarrollar las tareas y por otro lado la función docente. Es decir, que no se convierta las clases a distancia o las clases mediadas por tecnología en un conjunto de demandas inagotables tanto para los estudiantes como para el mismo equipo de cátedra. Porque si nosotros convertimos al seguimiento en una demanda inagotable de, bueno, hay que entregar esta actividad y me fijo si todos los días me fijo a ver si entró a la plataforma, si no entró, si completó la actividad, si participó del foro, la función docente va a estar también excedida, pero también piensen que los estudiantes no cursan solamente una materia y van a tener un conjunto de actividades, de lecturas y de momentos para pensar sobre otras materias también. En este caso, lo que nosotros venimos a plantear también, que el seguimiento tiene que ser, dentro de la función docente, una estrategia de anticipación de las acciones, de los contenidos y de las actividades que vamos a compartir con nuestros estudiantes. Y en esa anticipación de acciones tiene que quedar bien establecido cuáles son las actividades prioritarias que los estudiantes deben realizar, cuáles son los contenidos más importantes a los que les deben prestar atención. Por lo tanto, es una anticipación que se tiene que hacer palpable y visible para los estudiantes. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es a través del cronograma que Alejandro el viernes presentó sobre la importancia del cronograma. Bueno, creemos que el cronograma encierra también una forma de concebir al seguimiento que es mediante la anticipación de las acciones, dejándole claro al estudiante, dejando claro para el estudiante y para el conjunto de los docentes a dónde o a qué es lo que hay que prestar atención. También, en este sentido, el seguimiento no solo es una anticipación de las acciones, sino que también nos permite desglosar dentro de las acciones docentes qué es aquello a donde necesitamos intervenir en los distintos momentos que tiene una cursada o una clase. En un primer momento, el seguimiento para la primera semana, por ejemplo, para los primeros días de una clase virtual, se recomienda que prestemos atención desde la docencia a las orientaciones generales de la materia. El seguimiento nos sirve para ver si los estudiantes están ingresando a la plataforma, si aparte, o al aula virtual, si están ingresando, pero si están accediendo a los materiales a los que tienen que acceder, si están como perdidos dentro del aula, bueno, acompañarlos desde ese lugar, desde acciones que pueden ser individuales o grupales, que los vamos a ver más adelante. Y hay otro momento que tiene que ver ya cuando pasa este primer instante, de las primeras semanas, donde nos vamos acomodando todos al aula virtual, bueno, sí hacer el seguimiento de las acciones o de las actividades, de las lecturas que tienen que desarrollar los estudiantes. Algunos tips que nosotros pensamos para esa primera semana, o para los primeros momentos de encuentro con los estudiantes en un aula virtual, tiene que ver con, bueno, poder escribir mensajes individuales o grupales, instando a los estudiantes a ingresar al aula, a recorrer las clases, a recorrer los materiales, realizar un listado de acciones, tipo listas de control, al finalizar cada unidad o contenido temático, donde los estudiantes puedan reconocer si leyeron todos los materiales que tenían que leer, si hicieron las actividades que tenían que realizar. Es decir, que ese cronograma que tenía que ver con poder anticiparnos al seguimiento, ahora se conjuga con otro elemento, que es, bueno, cómo saber nosotros que los estudiantes están realizando las actividades que tienen que desarrollar. Bueno, una lista de control nos puede ayudar a ellos, y nos puede ayudar a nosotros a ver cómo están siguiendo el proceso, y a su vez a nosotros, y esto es lo último que voy a decir del seguimiento, nos da un diagnóstico de cómo vamos desarrollando la enseñanza, el seguimiento también nos permite diagnosticar, hacer un breve estudio, de cómo estamos desarrollando la enseñanza, de cuáles son las actividades que más han desarrollado los estudiantes, en cuáles han tenido más dificultades los estudiantes, en qué lecturas han podido acceder y cuáles no, qué tipo, desde dónde acceden los estudiantes, bueno, también el seguimiento como diagnóstico, como información útil para repensar las clases siguientes. Sí, justamente creo, César, que ahí está el elemento que tenemos que pensar, las estrategias de seguimiento para poder recabar información y poder mejorar nuestras propuestas de enseñanza a distancia o virtuales. En ese sentido, nosotros comenzamos a pensar en las herramientas de seguimiento específicas para Moodle, es decir, el interno de Aula Web, pero también otras plataformas que se pueden utilizar en otras unidades académicas. Nosotros lo que comenzamos a pensar cuando estábamos diseñando este encuentro, tenía que ver con intentar responder algunas de las preguntas generales que estamos teniendo, tal como decía César a un principio, ¿no? Entonces, en relación a las preguntas que venimos recibiendo, una es el tema de cómo tomamos asistencia, cómo registramos que nuestros estudiantes estén en ese espacio. En ese sentido, nosotros lo que pensábamos es que a partir de las actividades, de microactividades, de secuencias de actividades, podemos transformar la presencialidad en un espacio de encuentro. Queremos decir que si nosotros proponemos actividades grupales, de forma semanal o quincenal, podemos hacer con nuestros estudiantes a partir de ese espacio de actividad y construcción colectiva del conocimiento. Ahora bien, nosotros creemos que es necesario traspasar las barricas o del aislamiento y poder repensar y aprovechar todas las herramientas que nos está ofreciendo Aula Web para poder encontrarnos en términos de escucharnos, leernos y compartir. ¿Bien? Aprovechar los diferentes espacios de comunicación. Otra de las preguntas que venimos teniendo es en relación con los grupos y las cátedras masivas. En relación a los grupos y a las cátedras masivas, una respuesta que compartimos es poder pensar en armar grupos dentro de Aulas Web. ¿Qué queremos decir? Hay un tutorial elaborado desde la Dirección General de Educación a Distancia que nos da muchas ayudas para poder pensar cómo organizar a nuestro grupo de estudiantes a partir de grupos o agrupamientos y en diferentes espacios de comunicación, por ejemplo, el foro. Es decir, hay un tutorial específico que habla de grupos y foros. Nosotros creemos que un docente no necesariamente tiene que atender a todos los estudiantes de su cátedra solo. Es necesario que los equipos de cátedra puedan organizarse en grupos para poder atender las diferentes consultas y para poder presentar los temas a enseñar a partir de todos los integrantes del equipo y que no todo este trabajo tenga que ser responsabilidad de un solo docente. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos trabajar colectivamente y colaborativamente entre los equipos de cátedra y con los equipos de gestión. Entonces, otra de las preguntas que estamos teniendo es la idea de la masividad. Entonces, consideramos que si nosotros planteamos actividades o secuencias de actividades pequeñas, podemos hacerlas en grupo para que de esa forma los docentes puedan presentar devoluciones que sean colectivas. Es decir, es fundamental seguir el registro de si nuestros estudiantes están accediendo a aulas web, si están pudiendo encontrar los materiales, si están pudiendo hacer las actividades, pero también es fundamental que podamos hacer un registro de los contenidos que vamos abordando y cómo los estudiantes los van trabajando. ¿Qué queremos decir? Por un lado, el registro de nosotros como docentes, de quiénes son los que participan o entregan las tareas, pero por el otro, una devolución, una retroalimentación necesaria pedagógica todas las semanas para poder mantener y sostener esa comunicación con nuestros estudiantes. Creemos que las devoluciones pueden ser grupales, colectivas, mediante tanto textos, escritos, como también mediante audios. Audios breves, como ya les venimos diciendo. Nosotros, nuestra intención es que ustedes puedan grabar audios, puedan hacer videos, que sean breves y que puedan hacer una devolución a modo colectiva a la tarea. Les sugerimos que cuando hagan devoluciones, comiencen por recuperar cuál era la consigna, por recuperar qué es lo que deberían hacer y realizar devoluciones o comentarios generales. Por ejemplo, indicando otras formas de resolver esa actividad o recuperando algo que nos haya sorprendido de las devoluciones de los trabajos de nuestros estudiantes. El acompañamiento no solamente lo tenemos que pensar de docentes a alumnos. Nosotros pensamos que es necesario pensar un acompañamiento más allá de lo pedagógico. ¿De qué forma? Consideramos que una buena estrategia es compartir con nuestros estudiantes un espacio de diálogo en el que podamos compartir música, poesía, series, conversar de otras cuestiones que no necesariamente tengan que ver con lo pedagógico, aunque nuestros contenidos pueden ser una excusa para presentar música, series, poesía, películas. Queremos decir, creemos que estamos ante una posibilidad de fortalecer la comunidad de la UNLP a partir de grupos virtuales, de comunidades virtuales. Y entendemos que en las aulas virtuales, en las aulas que ustedes están trabajando en aulas web, son un espacio propicio para poder encontrarnos, no solamente desde el intercambio pedagógico, sino también para poder afrontar este alzamiento físico que tanto nos preocupa. Ahora, César, creo que estaría bien que podamos comenzar a pensar algunas herramientas, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer ahora es presentarles un conjunto de herramientas que Moodle nos posibilita utilizar para conocer y tener información sobre las acciones, las actividades o la participación de los estudiantes en las aulas virtuales. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a un aula virtual tipo, esta es un aula virtual de un seminario de posgrado, y vamos a dividir o vamos a hacer esta presentación dividiéndola en dos momentos. En un primer momento les vamos a presentar aquellas herramientas que nos permiten hacer el seguimiento de la actividad de un estudiante en particular. Y luego vamos a ir a aquellas herramientas que nos permiten, dentro del Moodle, hacer un seguimiento al grupo en general y también a los subgrupos que nosotros hemos creado, o a las comisiones que nosotros hemos creado dentro de cada uno de esos grupos. Si ustedes ven aquí en la pantalla principal, dice, en esta pantalla particularmente, está aquí, pero en otros Moodle, de otras unidades académicas, puede estar en el otro costado, deben ingresar al botón Participantes. El botón Participantes lo que nos hace, es esto que está aquí, Participantes, es listar todos los participantes que están participando del curso, el nombre y el apellido, el correo electrónico, el rol que cumple, si es docente, si es estudiante, los grupos, porque puede ser que a nosotros nos sea de interés a ver si está en el grupo de la Comisión de Trabajos Prácticos 1, la 2, o la A, la B, etc. cuándo fue el último acceso de ese estudiante al aula y si ese estudiante, el estatus lo que nos dice, si ese estudiante está activo dentro del aula, si está adentro del aula, si dice suspendido porque no está adentro del aula y no va a ver nada de lo que pase allí. También lo que se puede hacer en esta pestaña de Participantes es aplicar filtros, como ven aquí arriba, en la parte superior izquierda, que dice buscar por palabra clave o seleccionar filtro, yo puedo buscar aquí que me dé directamente el listado de todos los estudiantes. Una vez que nosotros tenemos este listado en particular, ¿cómo hacemos para obtener más información? Aparte de la que ya tenemos con esta primer vista. Debemos hacer clic en, debemos buscar al estudiante que queremos ver o queremos tener información sobre cómo viene desarrollando su proceso educativo en el aula virtual. Una forma de hacerlo es ir, bueno, página por página, buscando cada uno de los estudiantes, que no es la que recomendamos, y la otra es, ven que aquí dice número de participantes 70, nombre y apellido, podemos hacer un filtro por apellido, por ejemplo. Si sabemos que el apellido comienza con la letra R, damos clic allí y nos va a aparecer esta pantalla donde aparecen los estudiantes, este filtro donde aparecen los estudiantes que tienen el apellido con R. Nosotros vamos a tomar un alumno que forma parte de, que tenemos el permiso de él para mostrar los informes, que forma parte de la Dirección General de Educación a Distancia, que es Leandro Romanut, y la forma de acceder a más información es haciendo clic aquí en el nombre, no sé si se ve bien, de ahí lo voy a ver, sí, haciendo clic aquí en el nombre, que aparece aquí, de Leandro en este caso. Una vez que hacemos clic, va a aparecer la siguiente pantalla. Ahí está. Si querés, Eugen, seguí vos. Sí, yo pensaba... Sí, César, justamente yo pensaba decirles a los docentes que en esa pestaña es algo muy interesante que vos acabas de mostrar, que es que te permite conocer cuándo fue el último ingreso de los estudiantes al aula virtual. Creo que en esta instancia que estamos iniciando este proceso de implementación, de diseño y puesta en acción de nuestras clases virtuales, ese es un dato fundamental para poder ponernos en contacto con quienes todavía no han ingresado, porque los motivos pueden ser diferentes. Nos podemos comunicar por un correo interno o por un correo electrónico que tenemos ahí el mismo correo. Ahora, en relación a la pestaña que estamos viendo en este momento, podemos ver que en donde dice informes tenemos diferentes posibilidades. En informes tenemos diferentes posibilidades para poder ver cómo el estudiante está realizando su proceso. Es decir, son estrategias de seguimiento, herramientas específicas de Moodle para poder analizar qué es lo que está sucediendo con ese estudiante. En primer lugar, nos interesaría saber qué vamos a encontrarnos cuando ingresemos a diagrama de informe. ¿Quieres mostrarnos, César? Si hacemos clic en ese botón, ¿qué nos encontramos? Muy bien. Ahí tenemos una vista general del usuario. Recuerden que nosotros estamos trabajando específicamente sobre un usuario. Y lo que la vista general nos demuestra es todos los elementos, los componentes de nuestra aula virtual, y nos permite ver si el estudiante ha hecho alguna intervención, por ejemplo, dentro de un foro. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Bien? En el foro de presentación estamos viendo que el estudiante realizó una intervención y además podemos ver la fecha de esa intervención. Por lo cual, el estudiante cumplió con la actividad. En ese sentido, esta pantalla nos permite ver si los estudiantes hicieron o no, participaron o no de las actividades. Es una vista general. Hay otra forma de ver específicamente qué es lo que el estudiante escribió en ese informe o si entregó una actividad, que es la pestaña que sigue, que se llama informe completo. Bien, acá César nos está mostrando el informe completo del usuario. ¿Bien? Nosotros decidimos presentarles estas herramientas en este orden, dado que consideramos que la información que van a encontrar es diferenciada. En este sentido, van a poder ver cuál es la diferencia con el otro informe. Acá nos va a demostrar, y nos puede ver, que si el estudiante, por ejemplo, vio el archivo cronograma, ahí va a decir cuándo lo vio. En este sentido, en realidad va a decir cuántas vistas realizó. Es decir, si hizo clic y si entró a ese lugar. En este sentido, acá dice nunca, por una salvedad, es que estamos usando un aula que es vieja, entonces no es un aula actual. Por otro lado, podemos ver acá que antes decía que en el foro de presentación había intervenido una vez, y en este sentido encontramos cuál es la intervención, qué es lo que el estudiante realizó en ese foro. Si seguimos bajando, podemos ver si vio la surreel, los materiales y demás. Acá tenemos la vista de otro foro. En este foro estamos viendo todas las intervenciones que ese estudiante realizó. Podemos ver que tuvo una participación activa. Ese foro no decía cuánta cantidad de veces los estudiantes tenían que participar. Era más bien una consigna abierta. Y podemos encontrarnos que el estudiante participó más de una vez. Lo que es importante mostrarles acá, que es la herramienta Tarea. Vamos a encontrarlo, César. La herramienta Tarea nos permite ver si los estudiantes entregaron un archivo, que puede ser en diferentes soportes o lenguajes, es el archivo que es la entrega de la actividad final. En este caso, este alumno realizó la entrega del trabajo final mediante un archivo en Word. Podemos ver cuándo realizó la entrega, si fue antes de la fecha pautada para la presentación o no. Y también, si bajamos, podemos ver si el docente hizo o no la devolución que corresponde. En este espacio nos encontramos que el docente no revisó la devolución, pero eso tiene un sentido. Y tiene que ver con algo que veníamos hablando antes. El docente realizó la devolución en forma grupal mediante un correo interno. Es decir, a este grupo, que este alumno integraba un determinado grupo, el docente decidió escribirles un correo interno para que todos reciban la devolución. Una devolución colectiva en el cual se intentaba recuperar el trabajo de cada uno de los estudiantes. Una cosa nada más, lo que nos permite ver también o acceder de forma fácil es al archivo. Si nosotros nos posicionamos sobre el archivo enviado y hacemos clic en él, se nos va a descargar el archivo sobre ese trabajo y podemos leerlo. Ya sea el archivo que mandó el alumno o el archivo que nosotros enviamos como retroalimentación, si hicimos esa forma de calificación. Si querés, Euge, seguimos. Sí, para ahí que estás diciendo justamente hay diferentes formas de calificar. No solamente puede ser numérica, sino también se pueden hacer valoraciones sobre aprobado o desaprobado, sobre saliente, excelente, muy bueno y bueno. No hay una sola forma de calificar y además ese espacio de tarea te permite hacer comentarios. Ahora, volviendo a los informes. ¿Volvemos a hacer? Bien. Vamos a ver el informe que se llama Todas las entradas. Este es uno de los informes preferidos de César, porque nos permite ver la cantidad de links o el acceso de los estudiantes al entorno. ¿Qué vemos acá? En realidad lo que estamos viendo es un informe que es cada cinco días, ¿bien? Y nosotros vemos que la barra violeta significa que el estudiante hizo varios clics dentro del aula virtual ese día. ¿Por qué anteriormente nosotros no vemos nada? Por lo que ya les repetíamos. Estamos usando un aula que en este momento no está en funcionamiento. Ahora, en el caso de las aulas de ustedes, ustedes van a poder ver cómo sus estudiantes acceden a la plataforma. Lo que es interesante acá pensar que todos estos informes nos dan información para que nosotros podamos seguir pensando nuestras propuestas didácticas. Si seguimos bajando, vamos a encontrar que todo lo que el participante realizó está detallado. Es decir, la fecha de ingreso, si entró al foro, si entró a una actividad, si entró a una URL, depende de dónde haya entrado, ¿bien? Y además, no nos queremos olvidar, algo que es fundamental, decirles que está el IP. ¿Qué nos demuestra eso? Eso nos permite conocer si el estudiante ingresa siempre del mismo dispositivo o desde otro dispositivo. Vuelvo a decir, es información que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para pensar si queremos hacer un encuentro de videoconferencia. Nosotros tenemos, en vivo, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que es posible que el estudiante no siempre tenga acceso y disponibilidad de dispositivos, por lo cual, si nosotros hacemos una videoconferencia, garanticemos que ese material quede grabado y disponible para los estudiantes, y además, es muy recomendable que lo puedan presentar en otros formatos. Es decir, si hacen una videoconferencia, también pueden dejarlo escrito para que el estudiante pueda acceder en otro momento a ese material. Bien, vamos a ir a, dentro de informes, a calificaciones. ¿Te parece, César? Bien, ahora estamos en la pestaña de calificaciones. ¿Qué información nos presenta esta pestaña? Lo que estamos viendo son todas las actividades obligatorias que se iban a calificar en este espacio. Podemos ver la tarea, otro tipo de tarea, un foro. Hay diferentes formas y estrategias y actividades para poder calificar. Esta pantalla lo que nos muestra es la información sobre la nota o el porcentaje de calificación del estudiante. Podemos ver la calificación, si es que tenía calificación, y lo que nos importa es el porcentaje, y nos permite identificar si el estudiante entregó una actividad y si fue calificada. Es decir, esto nos permite ver la trayectoria completa del estudiante dentro del curso. Por último, vamos a ir a un informe que creemos que es muy interesante, no solamente para los docentes, para los equipos de cátedra, sino también para las instituciones. Los equipos de gestión, la secretaría académica, los departamentos de las carreras. Vamos a ir a resumen de calificaciones. ¿Qué vamos a encontrarlos acá? Vamos a poder ver que el usuario ha participado de diversas materias dentro de Aulas Web. ¿Qué significa eso? Vamos a poder ver toda su trayectoria dentro de Aulas Web y las diferentes calificaciones y notas que el estudiante obtuvo durante todo el proceso. Podemos ver, donde dice el nombre del curso, todas las materias en las cuales el estudiante está dado de alta, y veremos en calificación su nota final, que en este caso no está completo, pero tiene que ver con que estamos usando un usuario que forma parte de la Dirección General de Educación a Distancia y trabaja en Aulas Web, por lo cual participa en muchos espacios como docente. Pero esta información es interesante para que podamos recabar la trayectoria de los estudiantes. Esta, no sé, Eugenia, si querías decir algo más o... Te escucho, te escucho. Este tipo de informes, como ven, son muchos y hay una cantidad de información que puede ser engorrosa. No se trata de hacer esto o de buscar las particularidades de estos informes por cada uno de los estudiantes. Se trata de saber conjugar la información que estas diferentes herramientas nos dan para hacer un seguimiento y un acompañamiento de los estudiantes. Esto es lo que el Moodle, lo que el aula virtual nos permite a nosotros la información a la que podemos acceder. Ahora, no toda esa información es valiosa en todo momento. Lo valioso de esa información tendrá que ver con lo que nosotros querramos saber o con las preguntas que nos hagamos en relación a la trayectoria de los estudiantes y de las estudiantes. Otra forma de acceder a informes y herramientas para el asesoramiento, perdón, para el seguimiento y el acompañamiento de los estudiantes, tiene que ver con... Bueno, estos eran informes individuales. ¿Qué pasa si nosotros queremos tener un informe de todo el grupo, de toda la población que tenemos dentro del aula virtual, o de los grupos que forman cada una de las comisiones, por ejemplo, de trabajos prácticos, si está dividida en comisiones el aula virtual? La forma que tenemos para acceder a ello, yo les pido disculpas porque está funcionando algo lento internet, así que tal vez tarde un poquito en abril, pero la forma que tenemos para acceder a ello es desde la ruedita de edición que ustedes ven aquí, voy a ver si la puedo remarcar. Aquí, desde la ruedita de edición se puede seleccionar donde dice Aún Más. Ahí estamos yendo. Está tardando, pero bueno, lo que les vamos a mostrar ahora es que hay otro tipo de informes que tienen que ver entonces con los informes por aula y no por estudiante. Esos informes por aula nosotros tenemos aquí, vean que dice informes, les vamos a mostrar dos que son los más interesantes, que es registros activos y participación en el curso. Los voy a ir abriendo. Lo que nos van a dar, la información que nos va a dar cada uno de estos elementos tienen que ver con cuál ha sido, en el primer caso de registros activos, la actividad de todos los estudiantes y ahí vamos a poder filtrar. Aquí tengo, este es el de actividad, como ustedes ven, yo aquí voy a poder filtrar por el tipo de actividad que me interesa ver o tener información sobre los estudiantes. Por ejemplo, voy a elegir uno, actividad módulo 1, foro tutor César, ahí voy a poder elegir también el tiempo, voy a poner el último año, y ustedes ahí eligen la cantidad de días que quieran, porque es un curso viejo, pongo el último año, un curso anterior. Voy a poder poner el rol, en este caso los estudiantes, y una vez que puse estudiantes voy a poder también elegir los grupos. Voy a poder ver la actividad, si participaron de esta actividad, módulo 1, foro tutor César, los estudiantes del grupo César 1, que puede ser, si cada uno de los estudiantes quiere ver qué han hecho los estudiantes de su grupo, y no tener que buscar después individualmente cada uno de los estudiantes, directamente les filtra por su grupo, que puede ser en este caso César 1, o que va a ser comisión de trabajos prácticos. Y yo, el último filtro que podemos también incluir es si vieron la actividad, o si también han participado con algún mensaje, o directamente elegimos todas las acciones. Una vez que nosotros, como aquí la actividad, hace más de un año que está el curso sin utilizarse, no parece, pero si no se listaría toda la actividad de los participantes del grupo, en relación con ese foro primero que les había mostrado. Por otro lado, tenemos, como les decía, los registros activos. Los registros activos nos dan información bastante sencilla sobre la actividad que hicieron los estudiantes, y a su vez nos dice, en forma de todos los alumnos, desde qué IP se conectaron, que es lo que Eugenia les decía hoy, uno a uno, para no buscar uno a uno individualmente, aquí nos da información, nos lista la cantidad de estudiantes, y nos da información con ellos, perdón, de ellos. Voy a ver si les puedo mostrar, no sé si Eugenia está de acuerdo, un informe de participación, de actividad, de un curso actual. Dale, me parece muy bien. Me dejan un segundo. Lo que me parece muy importante, mientras vos buscás pensar, que todos estos informes tienen que ser útiles para poder resignificar esa información y seguir pensando en la enseñanza. Como toda esta información nos puede ser útil para aprovechar y mejorar nuestras propuestas. Exacto, y la idea es que no pensemos que en el seguimiento tenemos que poner a jugar todas y cada una de las herramientas que el Moodle nos brinda, sino que tomemos aquello que nos parece interesante y que nos va a dar información útil para las actividades de enseñanza. Y esa idea de que no sea, que no se haga un paralelo entre seguimiento y tomar asistencia, porque no son dos características que van de la mano dentro de las aulas a distancia, y tampoco que tomemos las actividades de seguimiento como en su aspecto más punitivo, si lo queremos decir de alguna manera, sino justamente lo contrario, para ver cómo podemos ayudar o acompañar la trayectoria de aquellos que están ingresando y están entregando las actividades, pero sobre todo preguntarnos por aquellos que no están entregando las actividades, no están encontrando dónde están esas actividades en el campo. Como les decía, internet está medio lento, así que ya estoy ingresando a lo que les quería... No, César, ¿sabés que recordaba algo que veníamos conversando hace ya un tiempo, que es pensar estas estrategias de acompañamiento, para también pensar la evaluación, la formación continua, ¿no? Pensar que todas estas estrategias nos permiten pensar en una evaluación procesual, de un proceso que es continuado, no es una actividad aislada, sino que forma parte de un seguimiento y actividades que se articulan y que articulan el encuentro con los estudiantes. Bien, aquí sí les puedo ya comenzar a demostrar. Aquí estamos en otra aula para ver los registros activos. ¿Ven? Yo puedo elegir aquí la actividad que quiero ver. En este caso, oficina de trabajo 1 Grupo César. Voy a poner también 7 meses, voy a poner mostrar solo a los estudiantes, mostrar todas las acciones y voy a elegir uno de los grupos, por ejemplo, el Grupo 2. Y damos clic en ir. Lo que nos va a aparecer es un listado de los estudiantes que se encuentran dentro del Grupo 2 y qué actividades desarrollaron esos estudiantes. Está pensando. Ahí está. Aquí están los estudiantes que son de este grupo. Perdón. Ahí. También lo que nos permite esta herramienta, ahora yo les voy a mostrar. Mientras tanto, hasta que me lo filtra por el Grupo. Bien. Como les decía, Internet no está funcionando del todo bien. Pero mientras tanto, lo que nos muestra el informe de participación es justamente el nombre y el apellido del alumno y si ingresó o no. Lo que nos muestra son solamente las acciones. Pero bueno, a veces cuando queremos filtrar por grupo, es una de las herramientas que tenemos para tener un vistazo rápido de todos los estudiantes. Este módulo de actividad o de registro de actividad también permite que descarguemos el archivo en un Excel, por ejemplo, y nos sea más fácil para hacer el seguimiento, si no lo queremos hacer en línea, descargarlo y compartirlo también, tal vez en un documento compartido con todo el equipo de cátedra. Sí, justamente desde la herramienta calificaciones también es posible descargar un Excel para poder tener todo el seguimiento de las actividades obligatorias. Bueno, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Seguramente podamos estar dando respuesta a nuevas preguntas que hayan surgido a partir de este webinar de hoy. Quedamos atentos a ella y tengan en cuenta que estos encuentros van a continuar, así que estén atentos que a partir de las demandas que vamos recibiendo es que vamos organizando también estos encuentros con ustedes. Sí, yo lo último que quería decir, César, antes de despedirnos, es que la educación a distancia implica que los docentes volvamos a repensar nuestro rol y que me parece que es fundamental que podamos pensar y planificar la enseñanza considerando la accesibilidad, la inclusión y el acompañamiento. No solamente a los estudiantes, sino también entre los equipos de cátedra y los equipos de gestión. Muy bien. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo próximamente.